Enseñé, pero quiero poner énfasis en la segunda parte de la primera frase. Sean gratos los dichos de mi boca, perdón, versículo 14, Salmos 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. O Jehová, roca mía y Redentor mío. Y hoy, ahora quiero hablar sobre, hemos hablado sobre la influencia de la música en su hogar, ¿verdad? Hemos hablado sobre el mensaje que da la música, el mensaje que nosotros damos en cuanto cantamos, alabamos al Señor en nuestra canción. Aquí en los congresionales, en su vida espiritual como cristiano, cuando usted canta, los signos que agradan al Señor en las palabras que acabamos de ver en el himno. Por ejemplo, abren el himnario bien rápido. Vamos a hacer un poco de enseñanza aquí. Y vayan a 285 que acabamos de cantar. No, perdón, al número 324, el primero que cantamos. Y si ven en el coro, dice, Oh, cuán grata nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión, en tu mansión, perdón. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Contigo estemos en comunión. Un día vamos a estar con el Señor, ¿verdad? Amén. Juntos y vamos a poder alabarle a Él. Y ya no va a haber la influencia de este mundo. Ya no va a haber una burla, una blasfemia del nombre de Cristo, ¿verdad? Detrás de la música. Ahora vayan al 285, el que cantamos Bellas Palabras de Vida. Y ven en el 3, dice, Grato el cántico sonará. Estamos hablando de nuestra canción. Estamos cantando Bellas Palabras de Vida. ¿Qué dice? Tus pecados perdonarán. Entonces, vemos aquí los mensajes detrás del himno, que a la misma vez alaba al Señor, pero reconoce quién Él es. Reconoce que Él es nuestro Redentor. Él nos ha perdonado nuestros pecados. Amén. El mensaje. Ahora, y vemos la asociación. Y eso es lo que quiero hablar esta mañana. Asociación. ¿Qué asociación tiene el cristiano con la música? La música tiene muchas piezas, hermanos, que lo completa para el producto que usted y yo usamos para escuchar y cantar. Varios pedazos que van como una rompecabezas. Y esta parte de la asociación es bien importante. Si usted agarra este inicio, y usted lea, y usted ve quién lo hizo, quién lo arregló, ve varios de los signos que sí son antiguos. Abajo puede ver el año cuando fueron escritas, cuando fueron publicadas. Y algunos dicen, antes que nacimos varios nosotros, ¿verdad? O varios, pues yo, yo, por lo menos, no. Pero todos, y era un tiempo de que, no, no estamos, no era como es el día de hoy. A lo que me voy es, como ha cambiado el mundo, ha cambiado la música. Pecado sigue siendo pecado, hermanos. Nosotros no hemos cambiado la salvación que Cristo nos ha dado. El nuevo canción que ha puesto en nuestra boca, hermanos, no debe de cambiar. Y ahora, el peligro y el daño es que hoy en día vemos que es una asociación con la música. A quien está escuchando, y hablamos sobre el mensaje de la música. Unas, unas canciones que de verdad, verdaderamente cantan de una perversidad, hermanos. Que dan un mensaje, que hablan de la fornicación, del adulterio, de drogas, de, 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 todo debajo del sol, hermanos. Excepto de Cristo. Y a un punto estos, estos artistas, ni sé lo que, ni sé qué llamarles, ¿verdad? Tienen todo el talento del mundo. Y llegan y, y sin mencionar a Cristo, hermanos, buscan su propia vana gloria. Buscan la manera de lucirse. Hacen sus tours. ¿Por qué creen que hacen sus tours? Esta muchacha, esta mujer, Taylor Swift. Hizo unos, y acaba de acabar un tour inmenso, hermanos, por todo el país. Llega, la gente va, llenan más los, llenan más este estadio para verla que a un partido de fútbol. Y hay algo que atrae, y hay algo todo detrás de eso. Y es una asociación con el diablo, con este mundo, con el pecado, con las influencias de este mundo. No, por un momento no piensa que es, ah, es algo inocente. Cantan. Los, los que, las canciones que ellos cantan, pues, en realidad, habla de amor, habla de algo que le pasó en la vida, algo duro. Pero, no se ha engañado tan fácil, hermanos. Haga su, haga su comer, su tarea sobre esto. Si usted piensa cómo ha cambiado la música en los, en los tiempos. Antes, los, los de antes, ¿verdad? Los antiguos. Hubo tiempo que no se escuchaban tan mal, ¿verdad? Uno piensa, pues, no se escucha tan mal. Si usted escucha, por ejemplo, Elvis Presley, Johnny Cash, a un punto ellos decían, ah, yo era cristiano, y, y, pues, yo, yo soy cristiano todavía. Pero ellos, ellos cantaban rock and roll. En los, en los, en los palabras de los, de las canciones que cantaban, hablaban de, pues, de, pues, de, pues, de movimientos, de música, de bailar. Y la asociación que nosotros nos recordamos de eso era una de que, de que, siempre estaban, ¿qué? Tomados, ¿verdad? Siempre hacían drogas. ¿Cómo acabaron muchos de estos? Muertos, ¿por qué? Una sobredosis. Ya. Ya borrachos. Entonces, si usted lee la historia, hay un, creo que hay un club que se llama el Club de 22 o el 25, que artistas que murieron a esa edad por causa de droga, de, de droga, de alcohol, lo que sea. Y hay un grupo de artistas famosos que llegaron solo a esa edad. Y en realidad, una tristeza. Yo veo un talento que Dios les ha dado mal usado, no para su gloria y su honra. Y aquí nuestra asociación, primero, nuestra asociación como cristiano es una que viene de, primero, de un buen testimonio. Uno que honra a Dios, alabando, exaltando su nombre y dando gracias. Notan en esa parte son, anoten diferentes cosas que hacemos con la música. Honramos a Dios, alabando su nombre, alabando y exaltando su nombre y damos gracias. Entonces, como acabamos de leer en el himno, que adaptamos en nuestras vidas. Es algo que usted, cuando usted es salvo, usted es cristiano, Dios, Dios puso una nueva canción en su boca, ¿verdad? Lo hizo una nueva criatura. Su música, muchas cosas de su vida han cambiado. Ya no, ya no, no alzan la mano, pero ¿cuántos aquí tomaban antes? Ya no toma, ¿verdad? ¿Cuántos han tomado? ¿Cuántos fumaban? ¿Cuántos tenían malas influencias y ahora no los tienen? Han cambiado. Y algunas de esas cosas son más fáciles que dejar, ¿verdad? Y como he dicho, la música es una que es más difícil a dejar. Porque su mente es como un camcord, se recuerda, ¿verdad? Se recuerda. Y más se recuerda cuando usted escucha. Y lo que era inocente un tiempo antes, usted diga, ah, pues era inocente. Ah, son los de Chente. Ay, como me dan, me entran y emocionan, ¿eh? Llorando ahí con mis amigos. Pero le trae recuerdos de lo que era antes. Y es una asociación con su vida antes de conocer a Cristo. Así es. Esa es una. La otra es, ¿en qué está escuchando? El mensaje ya lo hemos dicho. Pero, ¿de qué está conectado eso? Aquí cuando cantamos, hermanos, un himno, lo cantamos. Y es directamente glorificando, alabando su nombre. No es para vano gloriar a alguien que se sube aquí adelante. Espero que cuando usted escuche un especial, usted conoce a alguien que tiene un gran talento. Que usted no, wow, man, esta persona, man. Y se enfoca, cuando se enfoca solo sobre esa persona, sobre el talento, le quita el enfoque del mensaje, de lo que quiere mostrar, lo que es directo a Dios. Hay una hermana aquí que canta muy bien en la iglesia americana y tiene un gran talento. Pero cuando ella canta, ella da su corazón. Usted puede ver, usted la puede ver cantando. Y es cuando nosotros nos entregamos en todo, alabando a Dios. Y eso es la asociación que tenemos con nuestra canción, directo a Dios. Segundo, lo siguiente, uno que es santo, nuestra asociación como cristianos es una que viene de algo que es santo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ser santo, porque yo soy santo. Y es tan importante aquí, hermanos. Nosotros no simplemente agarramos una canción de donde sea. Ah, mira, googleé esta canción. Ah, mira, me gusta esta canción. Y es que, no sé quién la canta, pero tiene un buen mensaje. Ten cuidado, porque qué ha hecho el mundo, qué ha hecho el diablo otra vez, la música cristiana, ¿verdad? Lo que han tomado la música cristiana, ahora que hay reggaetón cristiano, hay rap cristiano, hay rock and roll cristiano. Simple lo que hay, lo que es directo a Dios, el diablo lo ha pervertido, el mundo lo ha cambiado para engañar a usted y yo. Para que usted diga, ah, pues, pues es, ¿qué me puede dar perdón, pero estilo rap? Y ha pervertido algo que es santo, hermanos. Ten cuidado, es algo santo para el Señor. Nosotros no somos llamados a ser santos porque Él es santo. Si no cuida su asociación con la música en tanto la santidad, hermanos. Lea los signos. Espero cuando usted, y lo he mencionado varias veces, cuando usted lea un himno, cuando usted canta, usted verdaderamente lea lo que está cantando. Que no lo haga como un robot, no es un ritual para usted. Ah, en el monte Calvario, ¿cómo va? Monte Calvario, como en cuanto Cristo murió por nosotros. O yo siempre amaré esa cruz. Piénsalo, hermano. Medita. ¿Qué decía en Salmos 19, 14? Dice, y la meditación de mi corazón delante de ti. Lo que está asociado en su vida, la música, es algo que usted lo debe tomar tan importante. Porque va a entrar la influencia en su vida, primero, y en la vida de ella, en la de su hogar. No debemos tener una asociación con, primero, el mundo. Vayan a Juan, primero a Juan 2, 15. ¿Quién la tiene de memoria? Primera de Juan 2, 15. Normalmente al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero mira más adelante. Gracias, hermanas. Dice, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los qué? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Ah, güey, espérame. La vanagloria. Acaba de mencionar eso de que el mundo se busca vanagloriarse. Eso no es una característica del cristiano. De buscar una forma de vanagloriarse. Primera de Juan 2, 15, 2, 16. No es una característica de un cristiano. ¿Qué dice? No proviene del Padre, sino del mundo. Otra vez, aquí pone Dios un énfasis del mundo. Cosas del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No asociación con el mundo. Usted ya es un extranjero en este mundo. ¿Verdad? Espero que se siente afuera del lugar cuando está en un sitio, en el trabajo, en donde hay muchas influencias, o afuera en la tienda, o alrededor de su familia, cuando usted se ve con su familia. Y usted hace lo mejor en dar su testimonio, dar un buen testimonio, y no conformando a este siglo. Y nos conformamos más cuando viene la presión. Cuando usted viene y usted está alrededor, ah, pues yo también a mí, pues no la canto. Yo no escucho esta música, pero no se para firme. Y algo tan sencillo, y escúchame a lo que voy, algo tan sencillo, tan simple, de que usted está ahí y escucha la música y no dice nada. Usted está abriendo, usted está dejando, usted está dejando esa influencia que está asociado con algo que es vil, es del diablo, es de este mundo, algo satánico que puede entrar en su hogar. Ah, hermano José, solo para escucharlo así bien un poquito. Sí, hermanos, porque usted necesita, ¿qué dice ser santo? Que la meditación de tu boca delante de él, hermanos, de tu corazón, está delante de él. Una asociación con el pecado. Saqué las palabras de una canción, y la verdad es una perversidad. Una canción que se llama Unholy, sin santidad o no santo. Ahí mismo en la canción se dice. Y hubo un disfraz de un artista que salió pintado ahí como un diablo, una canción bien famosa, y más leyendo las palabras, me revuelve el estómago, hermanos. Porque esta es la música que el mundo está cristiano, que los jóvenes de este mundo que no conocen, están escuchando. Inocente. Hablan de fornicación, hablan de ir atrás, hacer algo que mamá no sabe, que papá está con otra mujer o otro hombre, y dice, están haciendo algo no santo. Y usted dice, es algo, usted no se da cuenta de lo que está conectado todo esto, hermanos. Es un peligro que va a entrar en su hogar, y va a dejar que el pecado, va a dejar que el pecado, hermanos, afecta en esto. Cuando escucha algo así, el pecado no se le va a hacer tan difícil, no se le va a hacer algo, porque usted está escuchando algo que ya está levantando eso, hermanos. Escúchenme bien. Una cercanía conectada al mundo va a ser un reflejo. No améis al mundo. No améis. Dice que no tiene nada que ver con el mundo. Y último, no deben tener una sensación con el diablo. El cristiano, hermanos, no, para ninguna parte debe tener nada de cercanía con el diablo. Espero que usted no está, no, hermano, yo no. Pero lo que deja entrar en su hogar, en especialmente la música, gente que adoran a Satanás. Leiría este artículo y decían, decían muchos, había un senador, Ted Cruz, que decía, eso es satánico, él dijo, eso es satánico, lo que sucedió en este concierto, salió disfrazado del diablo, cantando de esta canción, y él dijo, eso es algo satánico. Y después salieron a defender, no, es que solo están disfrazados, ellos no adoran a Satanás, no, es que los están apuntando el dedo y acusando, pero no, no, sus acciones lo muestran. Y eran dos que eran trans-gender, binary, que niegan al creador de este universo que los creó hombre o mujer. No hay más, no hay más, hermano, no hay más genders, hermano. Es hombre o mujer. Amén. 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 Si Dios quisiera, lo hubiera hecho, pero Dios en su perfecta creación lo hizo así. Amén. Así es, amén. Y si estamos dejando eso, ejemplo, 20, 30 años atrás no era así, ¿verdad? La música era diferente, no había tanta de esta basura. Y usted diga, ah, eso también, pues no era tan mal. Y sí, cuando usted lo ve, no es tan mal como ahora, pero igual también era pecado. Tenía la asociación con el diablo, con este mundo, con el pecado, igual ahora. Pero la diferencia es que ahora están tratando de engañar a nuestro más, haciendo, usando cualquier trick del libro, cualquier truco que puedan usar para meterse en su hogar. Si es, amén. Se llama, este artista se llama Sam Smith. Hay otro artista que se llama Lil Nas. Vista, disfrazado como una mujer, pero un hombre. Otra vez, asociado, una asociación con lo que es la perversidad de este mundo. Y eso es algo que es bien, bien obvio. Pero, ¿qué de lo que no es muy obvio? Las canciones que usted tiene escondidas. Lo que escucha en su carro, en el radio, cuando nadie le está alrededor, ese es el mejor lugar, ¿verdad? Así es donde me agarraron. Yo le he contado la historia y a mí me daba pena, ¿verdad? Y yo tenía música, ¿verdad? Y mi papá salía en la mañana, estoy en la high school, me recuerdo, tenía mi CD ahí, escondido. Y salía mi papá y a prender el carro, como un buen papá, ¿verdad? A calentarme el carro. Y salió, y yo saliendo de la casa, me dio el CD. Digo, yo te enseñé mejor que esto. Y si no cuidamos, hermanos, y me recuerdo, yo agarré el CD y lo rompí. Y decía, ¿sabes qué? Yo quiero, yo no voy a batallar con eso, yo no voy a dejar esta influencia en mi vida. Seguir. Y no es una batalla fácil, hermanos, no es una batalla difícil. Amén. Pero si usted está decidido, hermanos, es decir, he decidido seguir a Cristo. Amén. Y usted agarra, agarra este tema de la música y diga, ¿sabes qué? Yo voy, en Old Pass, no sé si escucharon una predicación. Y un pas, no me recuerdo quién, pero me recuerdo que lo dijeron. Lo primero que van a la iglesia es la música. Lo primero que puede ir en su hogar es la música. Porque es algo, porque usted lo ve algo tan inocente. Y así es. Usted no cuida de, usted no cuida de lo que es. Te lo agarra y pues era de antes. O a lo mejor usted dice, ¿sabes qué? Vamos a escuchar solo ciertas canciones. De nada, hermanos. No debemos de escuchar de nada, de lo que no honra y gloria a Dios. Amén. ¿Qué está escuchando? ¿Qué tiene en su hogar? Ha hecho su tarea. Si usted agarra el himno, como dije, hay varios himnos hermosos que canta, que alaban todos. De verdad, son buenos. Pero usted ve, usted puede leer las historias. La que escribió Sublime Gracia, era alguien que fue salvo, que traía esclavos a este mundo. Y él fue salvo y habló sobre la gracia de Dios. Sublime Gracia. Esa es una buena asociación de ver, buen testimonio de gente que han sido salvos y Dios ha cambiado sus vidas. Otra asociación que vemos detrás de esta generación de música es de que muchos de ellos también antes cantaban, ¿dónde? En la iglesia. Una cosa que están hechos al lado para el cristiano es la blasfemia, que es la música al nombre de Cristo. Como digo, usted lo escucha y no hay ningún problema. Hasta usted dice, este era cristiano antes, su papá es pastor o fulano. Y usted lo escucha y sigue, a lo mejor en una canción habla del amor. Habla de, oh, este me rompió el corazón, pero no maldicen. No dicen esto. Pero simplemente el hecho de que han decidido de rechazar el regalo, el don que Dios les ha dado para gloriarle a él. Mira hermanos, escúchame bien, esta gente tiene un tremendo talento, tremendo talento. Y me sorprende cuando yo los veo, ellos tocan, pueden tocar el piano, pueden cantar y wow, que tremendas voces. Pero han decidido, llegó a un punto en su vida, sea un hogar cristiano o no, que decidieron a la gloria de este mundo y al alabarse a su propio mismo. Y cómo lo van a hacer, cómo lo han hecho. La triste realidad es que esa asociación que ellos tienen es con el diablo. Usted ha escuchado que ellos, ellos no lo dicen, pero hablan de hacer pactos con el diablo para la fama, para la gloria. Para, yo quiero ser uno bien conocido. Y hay muchos bien conocidos, ¿verdad? Y sales las teorías y dices, oh, este está metido en el satanismo. Sí, cierto hermanos. Dice la Biblia que qué, en versículo otra vez, en versículo 16 de Primera de Juan, dice, Y la vanagloria de la vida. Esa asociación que en el mundo tiene con el diablo, busco para vanagloriarse. ¿Qué fue una de las tentaciones que el diablo le hizo a Cristo? Que era su propia vanagloria, ¿verdad? Adórame a mí. A mí. Y te dé todo esto. Interesante que como, hey, si tú me adoras a mí, como el diablo dice, si tú me adoras, hey, pon Cristo a la... Oh, claro, para la fama, para las riquezas, para la atención. Y si está en nuestro hogar, usted está jugando con fuego. Está permitiendo que algo que es tan inocente como usted lo dice, como usted lo piensa, está poco a poco envenenando su hogar. Va a empezar con sus hijos. Y si nuestros hijos, mira, escúchame bien, padre, si nuestros hijos no nos ven como en el ejemplo, si usted no puede sonreír cuando usted canta aquí un himno alabando al Señor, si usted no puede cantar con... A veces, me siento, me va gastando en la voz, porque a veces le digo, no escucho a los hermanos, si están cantando. A ver, y está difícil escucharlos acá, espero que se están cantando, hermanos. Amén. Amén. En la iglesia americana, cuando canta, uh, canta, se escucha bien fuerte. Hasta el puesto, man, se está escuchando muy bien esta noche, cuando está en su hogar. No me quiero ver el ridículo cantando ahí. O voy a la tienda y me pongo alabando así. No me quiero ver el ridículo. El ridículo es el mundo, hermanos. La ridiculeza es ellos. Porque la música fue, el propósito de la música es para adorar al Señor. Y usted puede traer su buen testimonio con la mente de, man, yo quiero alabar al Señor, hoy voy a estar cantando. No dejes ser burlado, hermanos. Párese firme. Cante. Cree lo que canta. Amén. Y lo mira, wow. Último, Romanos capítulo 2. Y ya, para acabar, Romanos capítulo 2. Va a ir con lo... Perdón, Romanos 12. Romanos 12. Hemos usado mucho este versículo, pero quiero que noten algo. Versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, hermanos. Para que comprobáis cuál sea la buena, otra vez hablando de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovación para que usted mismo... Está diciendo que Cristo ya lo ha salvado, ya lo ha cambiado. Tiene una mente renovada, ¿verdad? Y ahora él nos da la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento para hacer lo que es correcto delante de sus juegos. Caminar recto delante de él. Cuidar lo que entramos en nuestra casa, lo que está asociado con el mundo, hermanos. Y si usted toma ese versículo, lo va quebrando, la primera parte, Dios nos da una advertencia. No conforméis a este siglo, dice. Porque ahora sí, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios dice, ya te ha dado un buen entendimiento, un nuevo entendimiento. Ya te ha renovado la mente. Ya te ha cambiado. Entonces, para que usted sabe. Los que escuchaban música antes, que no era música del mundo antes, ellos saben. Pero uno que es algo que nunca ha escuchado música antes. Dice, mira, esto sí. Y es el peligro otra vez, hermanos, que usted, por curiosidad. Ya. Y curiosidad le va a llegar entrando a áreas que un cristiano no debe de estar. Escuchando cosas que no debe de escuchar. Solo mencioné aquí dos. Estos dos artistas. Hay muchos, 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 muchos más. Estamos peleando una batalla de una, un fuego, un enciendo de una ciudad con pistolas de agua, hermanos. Pero párese firme. El mundo necesita ver que nosotros no nos vamos a tener una, no nos vamos a comprometer con él. De decir, sabes que yo escucho música cristiana, pero también me gusta esto. No hay nada malo. Va a ser una, una balance, una balance falsa, hermanos. Va a tener su pie en el mundo y su pie en la iglesia. Usted no puede servir dos maestros, ¿verdad? Va a tener que tomar una decisión. Nuestro ciclo, la generación que sigue, lo va a ver. O la música de antes. Yo a veces, me recuerdo que escuchamos y decía, bueno, no se escucha tan mal, pues sí se mueve. Y ya usted ve la historia de la música, cómo ha cambiado. Pero lo mismo, el mensaje sigue siendo lo mismo. Pecado sigue siendo lo mismo. La asociación sigue siendo lo mismo. Malo trata cambiar el estilo. Y como dije, va a ser un veneno si usted lo deja en su hogar. Pero además, lo positivo es de que la asociación que usted tiene con los signos, con la música correcta, con la música que agrada al Señor, hermanos, es también tan importante para su vida como cristiano. Porque necesitamos un gozo, una melodía en nuestras vidas, ¿verdad? Y esa se puede hacer directa a Cristo, cantando. Trátalo, hermanos. Léalo. Como les he dicho, en el servicio, léalo que vamos a cantar en limón. Léalo. Si usted fue salvo de una vida antes, de lo que escuchaba antes, léalo como Dios me ha salvado. Y puede tomar, eso sí es algo que puede tomar y es genuino. Porque la falsedad de este mundo, lo que ellos cantan, es algo temporal. Sí es una diversión, ¿verdad? Pero es algo falso. Algo que no va a durar. Algo que simplemente quiere entrar en su hogar, engañar a su familia, para ver que un hogar se ha perdido. Estamos tomando ejemplos de gente que viven como, no quiero decir animales, pero sí. Imagínense, hermanos. Escuchamos, usted escucha a artistas de antes o ahorita. Son divorciados. Están con una esta semana, otro con otra semana. Y los estamos viendo como ejemplos, ¿verdad? El mundo los ve como ejemplos. Imagínense si el pastor, si estuviera aquí, me voy a casar otra vez esta semana, es que me divorcé la semana pasada. Espero que esté bien, hermanos, ¿verdad? Se escucha chistoso, ¿verdad? Pero así es el mundo, así ve el mundo de estos artistas. La asociación con el pecado. Pero el mundo lo hace a un lado. Pero tiene talento, pero canta. ¿Qué importa su matrimonio? ¿Qué importa su hogar? ¿Qué importa cómo está? ¿Qué importa las drogas que usa o cuánto toma? Problemas. Más ve. No le aconsejo que ve la música, la escucha, pero lea sobre estos artistas. Están en drogas, están adentro, afuera de los lugares donde les ayudan con eso. Están divorciados. ¿Cuántas veces? Homosexuales. Todo una gula y todo asociado con este mundo, con el pecado y con el diablo. Está cuidando lo que tiene en su hogar, hermanos. Póngase en el libro primero. Amén. Póngase en la palabra de Dios primero. Amén. Después póngase a cantar. Meditar. Que lo que sale de tu boca es agradable al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, Jesús, gracias por este día que te nos ha dado. Gracias por ser buenos. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por la oportunidad de poder estar en tu casa. Bendice el servicio de la predicación de esta mañana. Y alguien aquí que no te conoce otra vez, Padre, te tenemos que rogar. Esperamos que a ellos se aseguren de su salvación. Que no se vayan aquí sin esa seguridad. Le damos todo el hombre y gloria en su santo. Amén. Amén.